Dios te perdone lo que hiciste O conmigo voy a empezar a olvidarte No se cuanto tiempo sufra de dolor por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude a encontrarle buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa No debí enamorarme Yo no veré amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga tu camino Mientras tanto yo te olvido Te deseo que seas feliz Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga tu camino Mientras tanto yo te olvido Te deseo que seas feliz Gracias por ver el video